¡Hola! Soy Floribet y te mostraré cómo hice unos maceteros. Necesitaremos tres alicates con diferentes puntas. Necesitaremos 10 alambritos de 38 centímetros, un alambre de 90 centímetros y 4 de 20 centímetros y uno más de 25 centímetros. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.